¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo es el Señor! ¡El vive y reina para siempre! ¡El vive y reina para siempre! ¡El es el Rey de Reyes! ¡El es el Señor de los señores! ¡El digno de tu avanza! ¡El digno de tu adoración! Yo no sé qué tú le traístas a Dios en los días de hoy. Hay muchas cosas que el santo dice que le traístas a Dios. Pero hay una cosa que Dios quiere, que es tuya, que tú se la dé a Él. ¡Tu alabanza! ¡Dale tu alabanza! ¡Dale tu adoración! Porque a lo mejor tú traes tu ofrenda, pero la ofrenda es de Dios, porque todo lo que hay en esta tierra es de Dios. ¡Por tu alabanza! ¡Pásala al Señor! ¡Que viene de tu corazón! ¡Aleluya! ¡Es como oración de gracia! ¡Aleluya! ¡Abre las puertas del cielo, Señor! ¡Oh, abre las puertas del cielo! ¡Y le ramos tus bendiciones en este lugar! ¡Aleluya! ¡Oh, chisas! ¡Jesus! ¡Jesus! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, que alabanza a Cristo! ¡Mira alabanza a Cristo! ¡Mira alabanza a Cristo! ¡Mira alabanza a Cristo! ¡El Espíritu Santo! ¡Mira alabanza a Cristo! 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 ¡Mira alabanza Señor Porque solo aquí Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tus pies Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado ante tus pies Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Seguir sin desmayar Seguir sin desmayar Seguir sin desmayar Amante Amante Sigo a ti Señor Amante Sigo a ti Señor Amante Amante Señor Seguir sin desmayar Señor Aleluya Postrado Dígaselo Suba esa voz que va a ser Que se está cantando Aleluya, aleluya Seguir sin desmayar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado Dígaselo Señor Y no De alas Seguir Contravidar Señor Seguir sin desmayar Señor Postrado Dígaselo Aleluya Y no De alas Seguir sin desmayar Señor 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 Seguir sin desmayar En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. Alabado Señor, aleluya, aleluya, aleluya. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. En presa de la gracia, el líder de los hermanos quiero seguir tu caminar. mirar atrás y no voy a ver hacia atrás no voy a ser como la mujer de Dios que miró hacia atrás y se volvió a un estatus de sangre esto no es para cobardes esto no es para cobardes esto es para valientes esto es para la gente decidida esto es para la gente que dijera yo voy a seguir a Cristo no van a huar voy a seguir a Cristo porque yo he decidido seguir a Cristo cuando decidieron seguirlo cuando decidieron seguirlo Aleluya Aleluya Gloria a Dios que a su nombre Aleluya